Muy buena noche, saludos a todas y todos. Yo soy Amy Yairali y en nombre de DFS Capacitaciones les doy la bienvenida al entrevistador ¿Cómo detectar abuso sexual en menores? Como bien comenta Israel, bueno es un tema que eriza la piel y que es más fácil ignorar, evadir, fingir que no puede suceder en nuestros hogares, escuelas o familias y que sin embargo es nuestro deber conocer para proteger a aquellos con quienes tenemos dicha obligación por la razón que sea, como directores o responsables de menores en un colegio, obviamente como padres, familiares o bien para efectos profesionales como psicólogos, médicos, abogados, peritos, fiscales, juzgadores, etc. Para conocer más sobre este tema invitamos al psicólogo forense Israel Luna Cruz Licenciado en psicología por la UNAM con estudios en psicología criminal, forense y procuración de justicia con perspectiva de género Cuenta con 18 años de experiencia como perito institucional y 14 como docente de posgrado Ha laborado en la Procuraduría de Justicia del Estado de México y actualmente se desempeña en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México Es consultor y capacitador en ONGs, asociaciones civiles y parito independiente especializado en género enfocado en la detención simbológica de violencia sexual y familiar así como en graves violaciones a los derechos humanos, tortura, desaparición forzada, trata de personas, desplazamiento forzado Muy buena noche Israel, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación Gracias a ustedes por la invitación y poder compartir estos temas que de alguna manera son del quehacer profesional en el cual me desempeño día a día, pero pensando más bien no en un quehacer profesional sino en un día a día, pues el tema está enfocado, como bien lo dices, pues a todas aquellas personas que están a cargo de niños y niñas para que puedan identificar y conocer un poco más el tema porque realmente es una responsabilidad como padre, como madre, como docente conocer estos temas porque si bien es cierto, no hay escuelas para poder ser un buen padre, una buena madre pero sí es una responsabilidad acudir a toda la información necesaria para proveerles un sano desarrollo a nuestros hijos Entonces este es un tema que más que pretende buscar soluciones ante un abuso sexual pues pretendería prevenir estos casos Por supuesto, y como bien apuntas antes de entrar en materia, vale la pena aclarar que aunque este tema podría ser abordado desde diversas perspectivas como criminológica, social, ética, médica, jurídica o bien podríamos analizar los elementos de las descripciones o enunciados penales dentro de los diversos tipos previstos en el capítulo de delitos contra la libertad sexual por ejemplo, el tema de hoy se desarrolla desde una perspectiva puramente psicológica y con esto nos llevamos al objetivo que además de disfrutar de la participación y conversación de Israel es aprender a detectar precisamente las señales de una situación como esta el abuso sexual en menores de 3 a 11 años de edad Inicimos entonces por definir qué es el abuso sexual en menores y por qué delimitamos ese rango de edad Israel Bueno, el abuso sexual no es limitante a esta etapa que mencionamos de 3 a 11 años El abuso sexual básicamente pues es ese contacto de un adulto a un menor de edad en el cual lleva una carga de agresión, de abuso en cuanto tiene que ver al desarrollo de la sexualidad Siendo menores de 18 años pudiéramos considerarlo un abuso sexual pero el tema de hoy lo vamos a enfocar a niños pequeños porque la reacción y las consecuencias del abuso sexual pues dependen mucho de la etapa de desarrollo Entonces para no ampliarnos tanto porque no nos daría el tiempo para hablar de las consecuencias y la detección de abuso sexual en adolescentes y en jóvenes de 16, 17 años lo vamos a enfocar más a niños, a niños que están en una etapa más pequeña Pero bueno, una de las características que va a definir el abuso sexual pues es que haya ciertos desequilibrios en las relaciones Es decir, pudiéramos pensar que durante el juego en niños de 5 años, de 6 años niños de la misma edad que están descubriendo su sexualidad hay tocamientos, hay acercamientos de índole sexual no lo pudiéramos considerar un abuso Un abuso es cuando hay un desequilibrio básicamente un desequilibrio de poderes en cuanto al desequilibrio de conocimiento es decir, que una persona sí realmente tiene el conocimiento sobre el ejercicio de la sexualidad y el niño no Cuando el desequilibrio también existe en cuanto a la capacidad de redes sociales y conocimiento social Es decir, cuando el niño no tiene las habilidades para decir no o no tiene las habilidades o la fortaleza para impedir una circunstancia en la cual esté siendo forzado y una persona más grande sí lo tenga Entonces, dentro del abuso sexual en el área de psicología pudiéramos catalogar que no es una regla pero sí cuando hay una edad de 5 años de diferencia pudiéramos decir que ahí hay un abuso sexual inclusive entre menores Es decir, estaríamos pensando entonces que un niño una niña de 10, 11 años estaría agrediendo a un niño una niña de 5, 4 años se consideraría un abuso sexual también Entonces, básicamente tendría que ver con este desequilibrio de poder no necesariamente porque es multifactorial tendríamos que pensar también en todos los contextos de desarrollo de las personas pudiéramos pensar que hay adolescentes que tienen unas herramientas bastas en el aspecto sociales y psicológicos y aún así tener cierto equilibrio con adolescentes de muchísima más edad a lo mejor de 15, 16 años pudieran tener ahí un equilibrio cuando no se cumple este equilibrio es cuando pudiéramos decir que hay un abuso sexual y de manera genérica cuando uno es adulto siempre va a haber abuso sexual al momento de agredir a un niño De acuerdo muy claro nos queda muy clara tu exposición Ahora, existe infinidad de mitos en torno al tema como creer que el abuso sexual es un fenómeno únicamente relacionado con la pobreza o que las madres son cómplices que solo un pedófilo viola y que el abusador sexual tiene características muy identificables incluso se da por hecho que se requiere de mucho tiempo y planeación para abusar sexualmente de una niña o un niño y lo más común es decir que a nuestros hijos e hijas nunca les va a pasar Todo este, finalmente, ruido dentro de una situación real debe ser finalmente eliminado y hay que analizar con objetividad y datos ciertos De ahí que te pregunte Israel ¿Cuáles son los datos relevantes del abuso sexual en menores de edad? Bien, es cierto lo que mencionas hay muchos mitos o mucha mal información o creencia acerca del abuso sexual infantil Datos que son realmente relevantes e importantes es que el abuso sexual infantil pues es un problema universal y complejo y en el cual pues resulta esto es resultado de la interacción de varios factores tanto individuales familiares, sociales y culturales lo cual nos lleva a a a determinar que el abuso sexual sucede en todas en todas las estratos sociales educativos religiosos sin embargo al ser un tema que muchas veces daña y estigma no nada más a la víctima sino a todo todo el núcleo familiar pues algo que sí es cierto es que no suele ser tan denunciado como tendría que ser ¿no? muchas veces cuando el abuso sexual es dentro del núcleo familiar se trata como de negociar pero el abuso sexual dentro del ámbito familiar no es tan común como suponemos realmente los niños nuestros hijos nuestras hijas están siendo abusados fuera del hogar si existe el abuso sexual dentro del hogar que pueden ser el papá la mamá algún tío algún primo pero es estadísticamente es como el 30% la gran mayoría de los abusos sexuales se da por vecinos por profesores por cuidadores fuera del hogar por este conocidos y también un gran número por gente desconocida entonces ese es uno de es uno de los de los mayores datos que que están como en cifras negras ¿no? que el abuso sexual en realidad se denuncia pero es poco poco las denuncias y mucho se llega a tratar como de resolver dentro de dentro de los ámbitos más personales otra otro de lo que de las cuestiones que mencionas pues es cierto son los perfiles de los agresores sexuales fíjate que un dato que que yo he encontrado junto con otros colegas pues es que los perfiles que estamos buscando en México sobre el abusador sexual pedófilo pues son erróneos buscamos o tenemos la falsa creencia de que de que el pedófilo pues es es una persona violenta es una persona enferma por así decirlo que es una persona que no funciona dentro de la sociedad pues mentira dentro de esos son como perfiles más anglosajones de nuestra sociedad y nuestra cultura lo que hemos lo que hemos detectado pues es que el perfil del pedófilo pues es una persona generalmente casada con hijos que se estable en su trabajo que se estable dentro de su matrimonio que se estable dentro de sus relaciones sociales pero que tiene fuertes presiones sociales y de estrés y altos sentimientos de soledad y vulnerabilidad es decir un pedófilo generalmente es una persona emocionalmente muy débil muy sensible y bajo todas las circunstancias que lo rodean tienden a llegar a cometer estas cuestiones delictivas entonces algo que es importante pues saber pues que prácticamente cualquier persona puede llegar a ser un agresor sexual si es que no cuenta con los recursos psicológicos de afrontamiento para solución de conflictos ajá es decir muchas de las personas que agreden sexualmente vuelvo a decir son funcionales pero tienen bajos bajos niveles de tolerancia a la frustración y pocas habilidades para solucionar problemas eso es básicamente una de las características que pudieran definir al agresor sexual otro de los mitos también que hay acerca de o de los datos que hay acerca del abuso sexual muy muy importantes es que los niños o niñas que son abusados sexualmente de grandes van a ser agresores sexuales es un mito pero no está tan alejado de la realidad es decir no por el hecho de que un niño o una niña haya sido agredida sexualmente en su edad adulta va a agredir no pero si hay una correlación directa de los agresores sexuales que tiene que ver con que de pequeños si sufrieron un abuso sexual o estuvieron fuertes o tuvieron grandes exposiciones a pornografía o a temas de índole sexual que pudiéramos tratar de desmitificar acerca del abuso sexual pues es que un abuso sexual siempre va a generar alteraciones y daños en las víctimas y no es cierto puede llegar incluso hasta un 30% de los niños a no generar y desarrollar ninguna sintomatología ¿no? es decir no necesariamente un abuso sexual va a dañar desde el aspecto psíquico a un niño muchas veces esto tiene que ver en el cómo es que se desarrolló el abuso y el cómo es que ese niño genere herramientas para afrontar el abuso entonces también es un y eso es muy importante porque vamos a hablar de eso el día de hoy de que no necesariamente un niño abusado va a generar algún síntoma desde el punto de vista psicológico ¿no? entonces son datos muy importantes que tienen que ver con nuestra cultura y nuestra sociedad mexicana o latinoamericana que es diferente a todos estos datos a datos anglosajones o europeos ¿no? de acuerdo y es bien interesante esto que mencionas de los perfiles porque creo que tenemos la tendencia precisamente a clasificar a catalogar a definir una máxima de este es el tipo de persona que delinquiría estas son sus características es más nos vamos unos años atrás con César Lombroso ¿no? hasta tiene estas características físicas el que te puede robar el que te puede violar el que te puede secuestrar finalmente efectivamente todo esto es casuístico y además tiene mucho que ver con la sociedad en la que se está viviendo y en la que se está gestando la conducta ahora sabemos que cada persona podría ser representada en su aspecto psíquico por un triángulo en cuyos vértices podemos encontrar el pensamiento el sentimiento y en la conducta tú ya nos adelantaste que no todas las personas manifiestan una afectación o una reacción pensando en las personas que sí lo hacen o en el común de quienes sí si tienen alguna reacción o alguna manifestación ¿en cuál de estos tres elementos en cuál de estos tres vértices se manifiestan las consecuencias de un abuso sexual? Bien, mira las consecuencias que que van a afectar a las personas a los niños a las niñas pues realmente afectan en todas las áreas de su vida ¿no? Incluso estas afectaciones pueden perdurar hasta la edad adulta pero definitivamente afectan todas las áreas de la vida mucho dependerá los procesos individuales los procesos cognitivos los procesos de pensamiento de cada uno de estos niños y niñas ¿qué área será la que más se afecte? Es decir unos tendrán mayores manifestaciones en el área del comportamiento otros en las cuestiones de las emociones sentimientos otras a nivel de pensamiento esto es esto esto es digamos de manera muy caso por caso que esto tiene que ver vuelvo a insistir con lo que yo mencionaba tiene que ver con los factores individuales familiares culturales sociales en cual se ha desarrollado ese niño esa niña pero sin duda alguna lo que salta a la vista para todos es el área de la conducta y pensando precisamente que este tema que abordamos no es un tema especializado para personas que se dedican a esta labor sino para que cualquiera de nosotros tengamos estas habilidades para detectarlo lo vamos a poder ver de manera más fácil en el comportamiento en la conducta de los niños ¿sí? y esto simplemente se debe a que nosotros como padres o como cuidadores como docentes que estamos frente a niños pues realmente los conocemos conocemos cómo se comportan cómo actúan y cuando hay algún cambio pues es que algo está sucediendo en el niño no necesariamente negativo pero algo está sucediendo en ese niño entonces si la primera alerta está en el área de la conducta bueno podemos ya posteriormente indagar o acudir precisamente con un especialista a que indague más o evalúe más estas áreas sobre la cuestión de la afectividad la cuestión del pensamiento la cuestión de los procesos sociales y la interpretación que hacen acerca de este evento que están viviendo de acuerdo y ya que mencionas las manifestaciones de la conducta o conductuales ¿cuáles son las más frecuentes? ¿cómo podemos detectar a través de la conducta que un menor está sufriendo o ha sufrido abuso sexual? Mira no hay un no existe un patrón de síntomas único puede ir desde la presencia de una extensa variedad de síntomas vuelvo a insistir de todas las áreas de desarrollo hasta lo mencionaba yo hasta no tener ningún síntoma no hay un no hay un patrón no hay un cuadro que existe que existe que defina un 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 este un comportamiento o que defina un perfil de una víctima de abuso sexual sin embargo si existen algunos síntomas que aparecen reiteradamente en niños y niñas abusadas sexualmente y estos síntomas a su vez van a variar dependiendo la etapa de desarrollo en la que se encuentren etapa de desarrollo me refiero a la edad del niño ajá por eso es que mencionaba yo que es importante pensar en la etapa de desarrollo escolar porque es donde más manifestaciones a nivel comportamiento pueden existir a diferencia de la etapa de desarrollo de la adolescencia las manifestaciones son más a nivel cognitivo a nivel de pensamiento porque el adolescente ya empieza a tener un dominio sobre el mundo un dominio intelectual sobre el mundo ya ya tiene las habilidades de la abstracción ya tiene las habilidades del conocimiento de perfectamente de lo bueno de lo malo de la ley de la justicia y entonces en estos niños en estos menores de edad adolescentes es más fácil que ellos manifiesten verbalmente que están viviendo un abuso sexual sin embargo lo que nos vamos a enfocar es en aquellos niños que no tienen esas herramientas y que difícilmente van a decir que están siendo agredidos o están siendo abusados sexualmente estamos hablando de niños de 3, 4, 5 años 10 años que no tienen estas habilidades entonces la manera en que ellos nos van a transmitir o nos van a informar que están siendo abusados sexualmente va a ser básicamente a través de su comportamiento entonces pensando en esta etapa de desarrollo que es la escolar y la preescolar pues vamos a tener desde sintomatología postraumática es decir los niños van a tener ansiedad y esta ansiedad la vamos a encontrar bueno pues que los niños empiezan a morderse las uñas empiezan a rascarse constantemente cualquier parte del cuerpo empiezan a tener hiperactividad como una manifestación de la ansiedad pueden tener además bajo rendimiento escolar y por bajo rendimiento escolar no únicamente malas calificaciones sino malas relaciones con sus compañeros contestar o mal responder a sus profesores no querer ir a la escuela no querer participar en actividades escolares van a tener asimismo bajo rendimiento perdón bajo apetito van a tener bajo apetito en su mayoría pero también puede resultar que tengan aumento del apetito un aumento compulsivo del apetito y lo mismo ocurre con el sueño pueden perder el sueño o empezar a dormir muchísimo más los niños en horas inusuales eso es lo que pudiéramos ir detectando también pudiéramos encontrar que sus relaciones sociales con sus iguales con las personas de su edad va a fracasar generalmente ya lo decía yo van a pelear van a tener roces con sus iguales y las relaciones sociales con los adultos va a ser de aislamiento es decir con sus iguales van a tener peleas y con los adultos van a tener una tendencia aislarse y esto ocurre porque generan una pérdida de confianza en las demás personas pierden la confianza y entonces se empiezan a alejar algo que también es muy recurrente en este sentido es que a nivel fisiológico los niños pueden niños o niñas pueden tener regresiones en cuanto al control de esfínteres es muy común que vuelvan a hacerse pipí sin importar la edad y generalmente va a ser una pipí diurna es decir al momento de estar despiertos cuando es pipí nocturna puede tener otras explicaciones mucho más aceptadas que un abuso sexual pero cuando es diurna tiene una asociación directa con el abuso sexual en algunas ocasiones puede llegar a haber encopresis es decir defecación y esta se asocia cuando el abuso sexual ha estado siendo o mediante la estimulación en el año aunado a estas alteraciones somáticas fisiológicas también se acompañan de malestares físicos es muy común que los niños se quejen de dolores principalmente de dolores en el estómago y piernas es muy común que los niños empiecen a manifestar esto también llegan a tener dolores de cabeza pero es muy puntual suponer que las quejas somáticas van a ser a través de dolores estomacales parte también de las cuestiones somáticas en los niños puede llegar a en casos extremos de un abuso muy traumático para los niños pueden llegar a tener cierto salpullido a nivel corporal se pueden prestar cierto salpullido generalmente cuando estamos hablando de estas alteraciones fisiológicas y acudimos al médico es cuando el médico no nos da o no nos puede dar una explicación o una determinación médica no es decir no hay algo que esté provocándolo podríamos suponer que es el origen es psicológico algo que también se presenta de manera muy muy recurrente en el comportamiento ya lo decía yo es un comportamiento agresivo pero también puede ser disruptivo es decir sin ser agresivos los niños pueden empezar a ser desobedientes no es decir no hacer caso un tanto por así decirlo apatía empiezan a tener apatía y a desobedecer a los papás a desobedecer a los papás a las mamás a no a perder si tenían ciertas reglas no se alimentar a la mascota recoger o asear su habitación dejar de hacerlo empiezan a desobedecer por esta cuestión de tener cierta apatía ante pues ante sus actividades cotidianas a su vez sin que sea sin que esto sea excluyente una de la otra pueden tener tener a su vez ya lo decía yo este hiperactivación o hipervigilancia pueden estar muchísimo muy atentos a lo que está ocurriendo a su alrededor esto derivado de miedos del miedo o fobia a volver a ser agredido o un miedo a que pueda ser dañado de alguna manera entonces son niños que están muy atentos y que son aquellos casos que de repente escuchamos el claxon fuerte y el niño puede asustarse o puede voltear a ver de dónde está viniendo ese ruido o puede estar en la conversación de dos adultos muy muy atento en una situación como de sospechosismo por así decirlo estar atento a las conversaciones de los demás porque está atento a todo lo que ocurre a su alrededor pero bien vuelvo a insistir sin ser excluyente uno del otro también podemos encontrar totalmente lo contrario que son niños ahora que vamos a ver que están totalmente dispersos van a tener dificultades en la atención y concentración les hablamos y no decimos no oyen no escuchan y les hablamos una y dos y tres veces y no ponen atención no están atentos a su entorno y pueden y una vez que captamos su atención es fácilmente que que pierdan la concentración en lo que están haciendo son niños que si bien pueden estar haciendo alguna actividad incluso que a ellos les agrade de repente la dejan porque no están concentrados en lo que están haciendo entonces ya te lo decía yo son una son una sin sin fin de de factores pero estos son los que más se asocian al abuso sexual infantil y ya yéndonos un poquito más lejos acerca del comportamiento sino a cuestiones de emocionales que también se reflejan en el comportamiento vamos a ver que son niños con baja autoestima o empiezan a perder en cuanto a que empiezan a perder la confianza para hacer ciertas cosas empiezan a tener dificultad para tomar decisiones que ya tomaban empiezan a podemos ver la baja autoestima en los niños en cuanto a que no son seguros al momento de desarrollarse con los demás y también lo vamos a ver mucho con sentimientos de culpa si es decir sucede algo y suponen que es su culpa si el hermanito se cayó pueden empezar a llorar porque fue su culpa si rompió un plato y antes no le generaba un temor ahora sí porque ya tiene esa carga de culpa entonces son niños que viven con mucha culpa y sucesos ordinarios van asociarlos con que ellos son responsables de lo que puede estar ocurriendo y este y bueno hay otra hay otra hay otras características en los niños abusados sexualmente pero vuelvo a insistir son de orden más cognitivo de orden más del pensamiento emociones que es más es un poco más complejo detectar y determinar pero esto a nivel conducta cualquier persona lo podemos estar observando chequeando conforme al desarrollo de los niños y podemos entonces suponer que hay algo que le está ocurriendo al niño ojo aclaro que el niño presente algunas de estas características no significa que el niño ha sido abusado sexualmente estas características tienen una multicausalidad de origen es decir se pueden desarrollar por muchísimas circunstancias o factores pero sin embargo uno de ellos es el abuso sexual entonces para poder estar en condiciones de establecer que estos síntomas o estas características son correspondientes a que el niño o la niña ha vivenciado un evento de abuso sexual si es importante que se haga una evaluación con un especialista y que lo pueda determinar de una manera mucho más digamos mucho más profesional son características son comportamientos genéricos que por supuesto caso por caso se manifestarán de manera distinta ahora dentro de este género de comportamientos estamos hablando tal cual ¿no? la redundancia en general el comportamiento de un niño que ha sufrido abuso sexual en todo ámbito y en adelante en su contexto pero respecto de la persona que le abusó ¿existe alguna forma de detectar a lo mejor en el comportamiento del niño hacia esa persona alguna particularidad algo que nos diga que esa persona es agresora? sería muy arriesgado mencionar que existe un patrón o un cuadro porque vuelvo a insistir mucho tiene que ver como lo dices tu caso por caso porque el comportamiento del niño hacia su agresor va a ser totalmente diferente en función a el parentesco relación social que existe entre ellos si es un familiar o un familiar cercano o si es un desconocido si la agresión sucedió mediante el convencimiento mediante el juego o fue mediante una situación violenta de amenaza y fuerza ¿sí? todo esto es muy variado pero pensando precisamente en esta etapa de desarrollo generalmente el abuso sexual se da a partir de esto que yo mencionaba a partir del juego o del convencimiento es poco frecuente que el abuso sexual en etapa preescolar y en etapa escolar sobre todo en etapa preescolar de tres a seis años se da a partir de situaciones violentas generalmente es a partir del juego ¿no? a partir del regalo del obsequio y entonces el comportamiento que van a tener esto la interacción va a ser más bien se va a estrechar muchas veces ¿no? va a ser generalmente de acercamientos el niño el niño y el agresor pues van a tener pues un acercamiento pero va a haber generalmente comportamientos de índole sexual ¿sí? es decir por parte del niño vamos a ver que hay algunos comportamientos directamente relacionados con el abuso sexual como es el comportamiento sexual sofisticado le llamamos así o la masturbación compulsiva cuando un niño preescolar se sube a las piernas de un adulto no necesariamente el agresor pero puede ser y generalmente es el agresor y empieza a frotarse como a jugar caballito o a sentarse o no necesariamente sentado sino recargado recargado o abrazado de la pierna y estar frotando su cuerpo con el cuerpo del adulto esa es una de las interacciones que llegan a suceder ¿sí? en etapa preescolar en etapa escolar la interacción más bien ahora es de alejamiento y de temor es decir ya el niño de 7 la niña de 8 9 10 11 años a pesar de que también es raro que sea violento sino más bien es mediante la violencia moral y mediante el convencimiento el comportamiento del niño va a ser de alejamiento de aislamiento de temor a esa persona y el agresor no suele alejarse valga la violencia ¿no? los agresores permanecen permanecen en estos ámbitos una de las características del agresor sexual pues es que su comportamiento resulta ser cada vez más osado más se va intensificando en cuanto a los niveles de de daño de de violación hacia el transgresión hacia el cuerpo y es difícil que que un agresor sexual se detenga o pare ¿no? entonces es una de las de las interacciones que pudiéramos llegar a ver en niños preescolares y en niños escolares vuelvo a insistir en la etapa adolescente adolescente es totalmente diferente ya el comportamiento muchas veces ahí si es mediante el abuso físico la violencia agredir a un niño a un adolescente de 16 17 15 años ¿no? entonces va sucediendo de manera diferente dependiendo la etapa de desarrollo del niño o la niña de acuerdo ahora sin pretender establecer una máxima social o un parámetro social específicamente con base en tu experiencia y en tu ejercicio profesional ¿cuáles son los casos más comunes? si tuviéramos que hacer un a lo mejor poner del número 1 al número 5 los casos más comunes entornos o personas o ambientes en donde sucede el abuso sexual de un preescolar ¿cuáles dirías que son? ¿cuáles te ha tocado vivir? mira te lo decía yo generalmente se da en el ámbito escolar en el ámbito escolar ¿por qué? porque los niños pasan mucho tiempo en ese en ese lugar y ya hay muchas veces poco control sobre todo todas las personas que hay ahí es decir sobre los demás niños más grandes pensando en niños que pueden ir en último grado de la primaria que puedan agredir a niños de primer grado o este o propios plantel docente o administrativo o fuera o fuera de la casa donde hay este actividades este digamoslo así sociales o culturales que pueden ser lugares donde los niños van a cursos cursos de baile cursos de canto cursos de idioma es decir se da mucho en donde hay grupos de niños ¿sí? vuelvo a insistir se da se dan ciertos fenómenos criminológicos que están asociados me desvió un poquito el tema pero como para poder establecer por qué son estas estadísticas en cuanto a la en cuanto a la este a la a la parte de pasar desapercibidos ¿no? es decir cuando hay un universo de niños es más sencillo agredir y que pase desapercibido a donde hay uno o dos niños donde casi inmediatamente se va a detectar ¿no? entonces por eso es que estadísticamente en el hogar sí sucede pero sucede más en ámbitos académicos o culturales o sociales de grupos de niños ¿sí? entonces algo que es muy importante y que sí es una relación muy directa cuando el niño está siendo abusado sexualmente es que yo le decía decía yo que va a haber un comportamiento sexual inusual puede también haber un relato directo directo del abuso sexual el niño puede empezar a hablar sobre temas sexuales el niño hace dibujos dibujos de naturaleza sexual este o el niño tiene una masturbación compulsiva el niño o la niña tiene una masturbación compulsiva o empiezan a tener confusión en la identidad de su rol sexual y las normas sexuales de esto último que acabo de mencionar es casi casi o es altamente probable que el niño esté esté o haya vivido una situación de abuso sexual cuando alguna de estas características se suma y si ponemos todas estos estos o identificamos algunas de estas características o síntomas que habíamos mencionado y algunos aspectos criminológicos como que el niño acude de manera reiterada a lugares donde hay personas adultas en su manejo y no tenemos un control claro hay una sospecha muy grande de abuso sexual de acuerdo ya tú nos adelantabas que ante la sospecha de abuso sexual en un menor lo que se tiene que hacer es acudir precisamente con un especialista para dictaminar o indagar un poquito más en esta situación desde mi experiencia como postulante conozco sin embargo infinidad de casos donde padre o madre al enterarse de una situación de abuso sexual a lo mejor en el ambiente familiar a lo mejor el hermano la hermana optan por negarlo optan por por convencer al menor de que eso no pasó por convencerse a sí mismos de que eso no sucedió ¿cuál es el impacto en el menor de edad de esta refutación de los padres de esta negación a hacer algo a protegerles a accionar? Mira creo que tocaste uno de los temas más importantes en cuanto a las consecuencias del abuso sexual gran parte del daño o la exacerbación de los síntomas va a ser al momento de la revelación o el descubrimiento del abuso sexual el impacto psicológico el trauma muchas veces queda improntado o queda establecido en el momento en que el niño dice qué es lo que le está pasando y el cómo reacciona el padre o la madre si el padre o la madre en ese momento en que el niño está revelando lo cuestiona lo cuestiona sobre lo que está diciendo sobre la veracidad de lo que está diciendo lo cuestiona sobre la responsabilidad que él tuvo o por qué no lo dijo antes es decir donde se le cuestione o se le haga sentir que él es parte de esta de este es responsable de este hecho queda el niño altamente dañado vuelvo a insistir para el resto digamos sí de su desarrollo psicosocial y más si una vez que el niño el niño o la niña ha manifestado esta situación y suceden porque sí es cierto lo que mencionas y sucede mucho que simplemente alejan si es dentro del hogar alejan al agresor del núcleo familiar este o si es el es el proveedor muchas veces pues no lo alejan no porque depende de esa persona el sustento de la familia bueno lo que sucede es que la victimización suele agudizarse de una manera grave que daña este pudiéramos suponer para toda la vida la estima la seguridad la confianza de ese niño no entonces algo que es muy 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 importante al momento en que uno descubre un probable caso de abuso sexual pues es evitar todo esto no es tomar la información con la mayor serenidad posible aunque nos cueste mucho trabajo porque son temas que que dañan decía yo no nada vamos a la víctima sino a todo el entorno pero si tomarlo con la mayor serenidad posible creerle al niño o a la niña desde ese momento acudir antes de tomar alguna decisión importante respecto a lo que se va a hacer pues es acudir con los especialistas acudir con un psicólogo con un médico con un abogado para que puedan orientarle sobre lo que está sucediendo y sobre lo que va a suceder tanto con el niño la niña como con la familia o el probable agresor porque de esta manera lo que estamos haciendo es reforzar la seguridad del niño y hacerle ver que esto que él o ella nos está comentando va a parar y va a terminar por lo cual el niño se sentirá la niña se sentirá arropada y de alguna manera el impacto psicológico será mucho menor de acuerdo ahora yo abordé este tema y lo planteé desde el supuesto específico de cuando padre o madre o escuela no toman acción pero yendo un poco más allá psicológicamente hablando habiendo detectado el abuso sexual habiendo ya acudido a lo mejor a las instancias legales correspondientes con el psicólogo con el médico cómo debe manejarse la situación pensando por ejemplo en el hogar cómo maneja una madre o un padre de familia en general la situación qué hacer qué no decirle a los niños lo que es muy importante sin duda alguna pues es acudir con los especialistas decía yo que para mí la importancia de esta conversación que estamos teniendo el día de hoy pues es prevenir prevenir que que estas circunstancias ocurran y si ocurren pues minimizar el impacto en la víctima y en la familia y que de alguna manera este pues esta este tejido social tan dañado que tenemos no se siga desmembrando pensando en estas víctimas que en un futuro van a tener que vivir lidiar con con esta circunstancia pero mucho depende de los padres y las madres como como lo aborden como bien lo dices tú y en este sentido lo que decía yo lo que no se tiene que hacer es estigmatizar al niño ¿no? es decir tratar al niño de manera diferente a la niña de manera diferente ahora a lo mejor sobreprotegerla este hablar sobre el tema de manera reiterada no la la batuta de de los avances del de de la libertad de la auto autonomía que ahora va a tener el niño de la independencia ese mismo ese mismo niño niña va a ser quien lo va a manejar los padres tenemos las madres tenemos que irnos adecuando a los avances que vaya teniendo el niño algo que no debemos como padres como cuidadores lo que no debemos de hacer pues es vuelvo a insistir como señalar o estigmatizar que porque vivió una situación de abuso ahora es diferente ese niño ¿no? esa niña ese niño vivieron una situación de violencia pero con un tratamiento psicológico adecuado para él la familia puede restablecer o reestructurar todos sus lazos psicosociales para que pueda tener un desenvolvimiento pleno entonces lo más a lo mejor suena un poco poco útil por así decir lo que voy a decir pero lo más lo más adecuado es acudir con un profesionista es decir muchas de las cosas que podemos hacer no están a nuestro alcance sino es con la asesoría profesional de acuerdo excelente yo en al inicio mencionaba dentro de tu enorme trayectoria profesional que tú eres perito psicólogo forense ¿podrías explicarle un poco a nuestro auditorio qué es ser un psicólogo forense y particularmente cómo dictaminas el abuso sexual en menores? ok el psicólogo forense de una manera muy coloquial lo que hace es evaluar analizar este fenómenos psicológicos como este como el abuso sexual como cualquier cualquier comportamiento delictivo ¿sí? un abuso sexual la violencia familiar este un un homicidio todo eso lo evaluamos de una manera clínica encontrando toda la sintomatología todos los procesos que están atravesando las víctimas también evaluamos a los agresores a las personas que están vinculadas a un proceso para poder determinar patrones patrones en ellos y digamos consecuencias en esos en esos patrones de comportamiento todo esto con la finalidad de ayudar a llegar a una a una sentencia lo más justa posible entonces lo que hace básicamente la psicología forense es con técnicas y metodologías muy específicas asociamos hechos delictuosos con los procesos psicológicos nuestros procesos psicológicos son el pensamiento la memoria la atención la concentración etcétera es decir tratamos de darle una explicación psicológica a los fenómenos legales o jurídicos que hay en casos de abuso sexual cómo es que podemos determinar es muy importante hoy en día velar por los derechos los derechos de los niños las niñas los adolescentes en cuanto a una vida libre de violencia y entonces en ese sentido el psicólogo forense tiene la obligación de evaluar videograbando es necesario videograbar la evaluación aplicando una serie de instrumentos que son conocidos como test psicológicos y una entrevista muy profunda que tiene que ver con todo el desarrollo de vida de ese niño y de su familia para poder determinar justo lo que yo decía pensando si el niño tiene problemas del sueño problemas alimenticios problemas en su conducta en su comportamiento si eso está asociado con un evento delictivo o está asociado con su etapa de desarrollo que puede ser que está haciendo la transición de una edad a la otra o puede estar asociado pues a cualquier otro fenómeno o familiar que pudiera ser la muerte de un ser querido pudiera ser la llegada de un nuevo hermanito la separación de los padres etc. Menciono yo que esta evaluación se hace siempre videograbando porque cuando se hace la evaluación de un menor de edad tendría que hacerse solo una única vez sería incorrecto evaluar a un niño o una niña dos tres cuatro veces por diferentes psicólogos forenses lo ideal es videograbarlo porque ya teniendo una una videograbación y teniendo todos los cuestionarios todas las pruebas psicológicas y la historia clínica los apuntes necesarios todo eso puede pasar en un proceso legal de mano en mano para los demás peritos sin la necesidad de invadir nuevamente a los niños o niñas o adolescentes entonces esto es importante y estas evaluaciones realmente requieren un trabajo muy muy complejo porque requieren de varias sesiones son evaluaciones que pueden requerir este ocho diez horas con el niño pero no son continuas porque pues ni un adulto aguanta una evaluación de tanto tiempo entonces son sesiones muy 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 este muy breves una hora una hora y media y continuar sin desgastar al niño este y sobre todo tiene que ser una evaluación con sin duda alguna con estos conocimientos en psicología forense pero principalmente con conocimientos sobre desarrollo infantil o sea es muy importante que los especialistas que atiendan estos casos pues sean conocedores de las etapas de desarrollo y evolución infantil de acuerdo y aquí seguramente los abogados que nos estén siguiendo ya deben estar pensando en mil en mil dudas en mil situaciones ¿no? a mí a mí me surgió una duda este tema que tú abordas y esta explicación de una hora seguramente es profundísimo seguramente tiene mucho que que enfatizar ¿no? sobre todo pienso que tanto padres de familia como escuelas jardines de niños debieran recibir capacitación en torno a esta materia en la vida real entre entre tus clientes porque aparte de todo lo que haces y a todo lo que dedicas también eres consultor ¿cuántas escuelas te buscan? en tu experiencia realmente ¿cuántos cuántas instituciones de educación se ocupan de conocer estos temas de profundizar y de capacitarse a efecto de proteger a sus estudiantes y los padres también a efecto de proteger a sus hijos? Mira dentro de mi experiencia ya muchos años este tema pues es que tengo entendido que es es de obligatoriedad que se capaciten en estos temas todas las escuelas públicas privadas del país tienen obligatoriedad en que se capaciten al personal docente administrativo en diversos temas y uno de ellos tiene que ver con las cuestiones de atención y cuidados de los niños y niñas sobre la violencia pero realmente dentro de mi experiencia son pocas son pocas las escuelas las instituciones que se acercan a nosotros a buscar esta capacitación generalmente más bien nosotros nos acercamos en este sentido ¿no? para poder vuelvo a decir llevar o contribuir un poco en este sentido de la prevención y déjame decirte que si es muy importante porque de todas las talleres capacitaciones conferencias que se dan cuando se llegan a dar talleres dirigidos a los alumnos a los niños y niñas siempre de los siempre se detectan casos de abuso sexual que no habían sido detectados hasta ese momento ¿no? entonces los niños tienen la necesidad de manifestarlo tienen la necesidad de decirlo pero como no hay generalmente estas habilidades por parte de los adultos los niños siguen guardando esto este secreto que les está ocurriendo entonces es es importantísimo porque voy a decir siempre de los siempre nos ha ocurrido que hay uno o dos niños niñas que manifiestan que están siendo o están viviendo esta situación entonces lamentablemente es poca la 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 este dentro de mi experiencia poco poco el acercamiento que se da no en el sentido de de que probablemente no lo hagan sino que tiene que ser también de manera frecuente y reiterada no porque pues los alumnos los niños sabemos son periódicos van pasando unos llegan nuevos entonces se tendría que hacer de manera digamos cíclica considero yo claro pues tomamos este como un llamado social partiendo de un experto que lleva años trabajando en la materia y y es cierto es cierto que que en la vida real es común que los menores sufran abuso sexual que nadie se ha dado cuenta que las escuelas no tienen ningún mecanismo de detección de prevención ninguna capacitación y y bueno pues estos son los resultados ¿no? de repente vemos el periódicazo de los papás queriendo incendiar un kinder porque el portero abusaba de los menores y y de verdad es indignante yo yo pienso que podemos empezar desde la prevención antes de la reacción y la prevención es esta capacitarse aceptar el tema porque es una realidad abrir los ojos a esta realidad conocerla y prepararse el mundo es y nada se lo va a cambiar pero si podemos aprender a vivir en él y a cuidar a quienes son nuestra responsabilidad Israel ay ya te ya yo siempre me extiendo con ustedes es que es tan maravilloso platicar y aprender de sus experiencias una última pregunta antes de abrirle el micrófono a nuestro público que nos está siguiendo en este momento podrías platicarnos obviamente sin sin proporcionar datos personales ni que permitan la identificación de ninguna de ningún individuo podrías platicarnos algún caso abrumador que a ti te haya llamado la atención que te haya marcado más allá de con algún morbo con la finalidad de que de que quienes nos siguen a lo mejor puedan entender la dimensión y la gravedad del tema que hoy estamos hablando sí mira me parecería a mí incluso más más oportuno ampliar el tema sobre los perfiles de los agresores sexuales te voy a decir por qué porque nosotros como profesionistas como psicólogos forenses nuestras nuestras bases teóricas están fundamentadas en mucha investigación norteamericana mucha investigación inglesa española argentina pero sobre todo los perfiles criminales los perfiles pedófilos son europeos y norteamericanos y resulta ser que nos dicen que para poder detectar o determinar el perfil de un agresor sexual pues estamos buscando desde el ámbito psicológico estamos buscando a personas con trastornos de la personalidad como violentos como personas inestables emocionalmente que son personas le llamamos antisociales es decir que no sienten remordimientos que les narcisistas que ven por sí mismos etcétera etcétera esos son los perfiles con los que hemos trabajado durante décadas y que seguimos trabajando muchas veces los psicólogos forenses pero que a la hora de la práctica resultan prácticamente inútiles es decir mencionas tú en la experiencia profesional que he evaluado muchos acusados o indiciados de este tipo de delitos pues al momento de evaluarlos resulta que terminan abriéndose conmigo dicen bueno sí sí lo hice sin fin y ponen un sin fin de justificaciones pero casualmente casi ningún tipo perdón casi ningún ningún sujeto cumple con estos criterios de los perfiles que estamos buscando qué quiere decir que estamos buscando algo que no vamos a encontrar no y por lo tanto estamos pasando no estamos detectando realmente a los agresores sexuales infantiles y dentro de esta práctica es que afortunadamente ya se ha hecho bastante investigación sobre el perfil del delincuente mexicano cuál es realmente el perfil de los delincuentes mexicanos porque vemos que están estos perfiles de asesinos seriales allá en Estados Unidos pero pues aquí tenemos asesinos entre comillas seriales que les llamamos sicarios pero son perfiles totalmente diferentes vemos tiroteos en Estados Unidos en alguna otra parte y recientemente bueno también hemos visto situaciones de estudiantes aquí en nuestro país pero son situaciones y perfiles totalmente diferentes que no tienen nada que ver unos con los otros y entonces eso nos ha llevado a a poner en duda realmente los perfiles del pedófilo del agresor sexual aquí en México y por lo tanto yo te decía que al momento de evaluarlos terminan siendo personas muy sensibles a diferencia de lo que buscamos ¿no? buscamos antisociales buscamos ególatras son personas emocionalmente sensibles son personas con una vida vuelvo a insistir aparentemente funcional con años de trabajo ordenados pero son vacíos en lo emocional tienen vacíos emocionales porque pues hay carencias económicas hay discusiones o peleas con la pareja su vida sexual no es tan satisfactoria etcétera entonces yo creo que deberíamos de apostarle por ahí más bien a los especialistas en este tema y los no especialistas pues también como a ir buscando buscando otras alternativas de qué es lo que podemos hacer para poder detectar estos agresores porque precisamente si no los detectamos vamos a seguir teniendo este problema hay que pensar más bien que el agresor sexual vuelvo lo mencioné hace rato tiene unas características tan funcionales como cualquier otra persona ya en la evaluación psicológica es donde detectamos ciertas alteraciones que llevan a cometer estas conductas de acuerdo pues sí para tomarlo en cuenta para que de verdad todos en casa pues lo tengamos claro ¿no? que no esperemos encontrar como dices al delincuente malvado antisocial morboso que es lo que seguramente viene a nuestra mente cuando cuando hablamos de un abusado sexual muchísimas gracias de verdad el valor de lo que tú has hecho esta noche es incalculable para todos los niños que a través de tus palabras y a través de tus experiencias que nos compartes a lo mejor van a tener un poquito más de atención un poquito más de protección y si quienes hoy nos siguieron se hacen cargo de ir más profundo bueno pues ya lo saben aquí está Israel compartiendo su conocimiento Israel muchísimas gracias nuevamente no pues gracias a ti gracias a a todos los que hicieron posible esto y pues gracias a los que que nos ven y la idea es que pues toda esta información pueda ser replicada y compartida y que finalmente yo soy un creyente de que las ciencias deben de estar al servicio de los demás y no para servirnos de ellas entonces esta parte de la psicología pues que sea una psicología para todos que todos sin tener un estudio un título de psicólogo podamos desarrollar la psicología de alguna manera todos somos psicólogos este y podemos saber utilizar ciertas técnicas ciertas herramientas pues para tener un un mejor desarrollo para para nuestros niños nuestras niñas y por supuesto pues para la composición de este tejido social tan deteriorado en el que vivimos hoy día perfecto maravilloso pues nuevamente muchas gracias a ti y a las personas que nos siguen a Damián a todo nuestro maravilloso equipo que hacen esto posible muy buena noche nos vemos próximamente hasta pronto Israel hasta pronto buenas noches buena noche que nos vemos en el próximo que nos vemos en el próximo Gracias.